Este hotel de estilo Haussmann se encuentra en el centro de París, junto al histórico distrito de Marais, y ofrece alojamiento con televisión vía satélite de pantalla plana y wifi gratuita. Las habitaciones del Franz Lufre tienen un mobiliario elegante de estilo Luis XV. El baño privado está equipado con bañera o ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Todos los días se sirve un desayuno bujeta abundante en los sótanos abovedados o bien en las habitaciones. Los huéspedes pueden disfrutar de una taza de té en el salón, de las 15 a las 20. El establecimiento cuenta con un apacible salón común. Se ofrece prensa diaria. El Hotel Franz Lufre también ofrece recepción 24 horas y servicio de enlace con el aeropuerto. Este hotel de